Perdona si te ofenden mis palabras Pero te juro brutal de mi alma Después de haberme sido infiel Vivir la que esperabas Pensaste encontrarme viviendo en un mar de llanto Pidiendo a Dios un consuelo por quererte tanto O tal vez pensaste encontrar Un corazón derrotado Pero discúlpame mi amor Si te valieras tanto Si te valieras tanto Para llorarte noche a noche en mi cuarto Para perderme en el alcohol Como lo hacen tanto Disculpame mi amor Que te valieras tanto Perdona si te ofenden mis palabras Pero te juro brutal de mi alma Después de haberme sido infiel Vivir la que esperabas Pensaste encontrarme sufriendo por tu cruel engaño Queriendo arrancar de mi pecho Queriendo arrancar de mi pecho todo lo pasado ¿O tal vez pensaste en mi pecho todo lo pasado? Mi gran amor derrotado Pero discúlpame mi amor Ni que valieras tanto Ni que valieras tanto Ni que valieras tanto Ni que valieras tanto Para llorarte noche a noche en mi cuarto Para perderme en el alcohol Como lo hacen tanto Disculpame mi amor Discúlpame mi amor Ni que valieras tanto Música 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 Música